Mateo 6, versículos 19 al 24 Sembrando para la eternidad Así se llama el estudio de esta noche Tomado prestado del eslogan de nuestro Colegio Bautista de la Gracia Vamos a orar Padre Santo, Dios Bueno Misericordioso, gracioso, paciente Tardo para la ira y grande misericordia Te damos gracias Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados A ti te plació salvarnos en Jesucristo Darnos vida Oh Señor, es nuestra oración, oh Padre Que nosotros magnifiquemos el nombre de Jesús En la forma en que vivamos Y aún en la forma en que muramos Que todo nuestro tiempo Que todo nuestro dinero Todas nuestras facultades Todos nuestros talentos sean usados Para la gloria tuya y la expansión de tu reino Te damos gracias por esta oportunidad De estudiar tu palabra De manera particular Te queremos pedir por mí Señor el predicador Ante un pasaje tan incisivo Del cual no soy digno de enseñar Pero en tu providencia Tú me has puesto aquí Te ruego Que me ayudes a transmitir Y con pasión Y con fidelidad Aquellas cosas Que me has enseñado Aquellas cosas Que han martillado mi corazón Durante todo este tiempo Padre Y nuestra oración También por tu pueblo Que tú le des luz Por tu espíritu Para entender Y aplicar estas verdades Y así como oraba Tu siervo El pastor Luis Que no levantemos Nuestros escudos Para detener Tu palabra Que es una espada Sino que la dejemos Penetrar en el corazón Y respondamos a ella En fe para gloria tuya Te lo rogamos en Jesucristo Amén Bien hermanos Hasta ahora Hemos visto Cuatro puntos O cuatro secciones Generales En el sermón del monte En primer lugar Vimos ya de manera completa El carácter De los hijos del reino Versículos 3 al 12 Del capítulo 5 Desglosado En lo que conocemos Como las bienaventuranzas Luego de eso Pasamos A una segunda sección General Llamada La influencia Del cristiano O la influencia De los hijos del reino Cuando los hijos del reino Se comportan Como lo que son Como lo que se describe Las bienaventuranzas Ellos van a ser sal En un mundo insípido Ellos van a ser luz En un mundo de oscuridad Luego pasamos A la justicia De los hijos del reino En el mismo capítulo 5 Versículos 17 al 48 Donde se nos dice De forma general Que la justicia Del cristiano Tiene que superar A la justicia De los fariseos Tiene que ser Una justicia Que venga del corazón Y eso se desglosó En seis antítesis No sé si recuerdan Ustedes oyeron Que fue dicho esto Más yo digo esto Luego entramos A la cuarta sección La cual acaba de Terminar la semana pasada La piedad del cristiano Capítulo 6 Versículos 1 al 18 Y el enunciado general Es este Nuestra piedad Debe ser secreta Es decir No debemos hacer O actuar en piedad Para ser vistos Por los hombres Sino para ser vistos Por Dios Y eso se desglosó Con tres ejemplos La limosna La oración Y el ayuno Esta noche Empezamos La quinta sección General Llamada así Por algunos La ambición Del cristiano Capítulo 6 Versículos 19 Al 34 Aunque hoy vamos A centrarnos Solamente En los versículos 19 Al 24 Y luego el pastor Luis Continuará Continuará Y usted dirá La ambición Del cristiano Es decir Que el cristiano Puede ser una persona Ambiciosa En caso de que Así sea Que se supone Que un hijo del reino Debe ambicionar Que se supone Que el hijo del reino Debe perseguir Con todas sus fuerzas Que se supone Que debe absorber Todas las facultades De los hijos del reino Su mente Su corazón Su voluntad Y en términos generales La respuesta es esta No lo material Sino el reino de Dios Y es básicamente Lo que estaremos Desarrollando Se ha propuesto Una división En el capítulo 6 De que Los versículos 1 al 18 Donde hablamos de La limosna La oración Y el ayuno Hablan De la vida espiritual De los hijos del reino Mientras que Desde el versículo 19 El 34 Se habla de la vida Secular De los hijos del reino Sin embargo hermanos Realmente no me siento Muy cómodo Con esa división Con todo el respeto Primero porque La Biblia Nunca hace una separación Entre la vida espiritual Y la vida secular Eso es lo primero Y en segundo lugar Escuchen esto El 15% De las palabras De Jesús Recogidas En los evangelios Tiene que ver Con dinero O con posesiones Y usted dirá ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús Le da tanta importancia Al uso Y a la actitud Nuestra Hacia las posesiones? Y la respuesta Es muy sencilla Amados hermanos Y amigos La manera En que nosotros Usamos Nuestras posesiones Y la actitud Que tenemos Hacia ellas Va a demostrar Donde está Nuestra adoración Y por lo tanto Va a ser Un termómetro Para nuestra vida espiritual La manera En que usamos El dinero Y nuestra actitud Hacia el Hacia el dinero O hacia las posesiones Va a demostrar Cómo está Nuestra vida espiritual Y por lo tanto Dónde está Nuestra adoración Y de eso Se trata Básicamente Lo que vamos a ver En esta noche Le acompañe Que Le pido que me acompañe Vamos a leer juntos Dice No os hagáis Tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones Minan Y hurtan Si no Haceos Tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde Este vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz Que en ti hay Es tinieblas ¿Cuántas No serán Las mismas tinieblas? Ninguno Puede servir A dos señores Porque o aborrecerá Al uno Y amará Al otro O estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis Servir A Dios Y a las riquezas Y seguidamente Podemos ver Dos grandes cosas En el texto Primero Un deber Que aquí es señalado Y segundo Las razones De ese deber Lo primero Es el deber Dice allí No se haga Es tesoros En la tierra Si no Haceos tesoros En los cielos Y lo primero Que debemos analizar Con relación Al deber Es la naturaleza Del deber Y hay dos palabras Clave aquí La primera palabra Clave Es la palabra Hacer Nos hagáis Es interesante Porque Entiendo que la reina Valera No transmite Todo lo que la palabra Abarca La palabra En el griego El verbo Es tesaurizo Que en Santiago 5.3 Se traduce Como acumular Es decir Que literalmente El texto dice Como dice La Biblia De las Américas No acumuleis Tesoros De modo que El deber Tiene que ver Con acumular Y eso nos lleva Al objeto Acumular Que Jesús dice No acumuleis Tesoros La palabra Tesoros Aquí es Tesaurus Que dicho sea de paso No es simplemente El nombre De un negocio Donde venden Donas y café Y donde se leen libros Tesaurus Significa tesoros Y se utiliza En Mateo 1344 Para hablar De tesoros Valiosos O En el ámbito espiritual Aquellas cosas Que entendemos Que Traen felicidad A nuestras almas Y por lo tanto Nos afanamos Y luchamos Por ellas Y tememos Y tememos Perderlas Así que Vuelvo y repito Con relación al deber Es importante Entender la naturaleza La naturaleza Tiene que ver Con acumular Hacer Tesaurizo Y eso es Acumular 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 ¿Qué? Tesoros Aquellas cosas Que entendemos Que nos hacen felices Y por lo tanto Vamos tras ellas Con todas nuestras fuerzas Y cuando las tenemos Tememos perderlas Y eso nos lleva A un segundo escalón Dentro del deber El alcance Ese es el deber Tiene que ver Con acumular Tesoros La pregunta es ¿Cuál es el alcance? De manera negativa Dice No os hagáis tesoros En la tierra Sino Haceos tesoros En los cielos Y este contraste Entre estas dos localidades Al final ¿Qué es? Al final Es un contraste Entre dos tipos De tesoros Tesoros terrenales Versus Tesoros Celestiales Ese es el contraste Al final Amado hermano Y amado amigo Siempre vas a acumular Siempre vas a tesorar Algo La pregunta es ¿A cuál de las dos categorías Pertenece tu tesoro? ¿A los celestiales O a los terrenales? Vamos a ver En primer lugar Los terrenales Aunque no hay Una mención Explícita De cuáles son Los tesoros Terrenales Creo Que hay ciertos Indicativos De manera implícita Cuando se habla De la polilla Se está dando De manera implícita O se está diciendo De forma implícita Que en aquellos tiempos Se solía Se solía Atesorar O acumular Ciertas telas De prestigio Cuando vamos Por ejemplo A la parábola Del rico Y Lázaro Se resalta Que él vestía De púrpura Y de lino fino En aquellos tiempos Eso era muy Atesorado Pero también Cuando se habla De orín Que es lo mismo Que óxido O herrumbre Como lo traduce La Biblia de las Américas Sugiere que en aquellos tiempos También era una práctica Atesorar O acumular Metales preciosos Como el oro Y la plata Así que si nos trasladamos Piensen en los tesoros Terrenales de ellos Ciertas telas finas Ciertos metales preciosos Pero esta lista Puede ser ampliada Tal vez un empleo De mucha remuneración Tal vez un Ferrari Enzo De 12 cilindros Que tira 360 kilómetros Por hora Pastor Bájale Ok un Mercedes Benz O un vehículo Pudiera ser una televisión Plasma Con todo Y todo Y un sistema De sonido Incluido Pudiera ser unos Valiosos palos De golf Que cada uno De ellos Cuesta 100 mil dólares Estoy poniendo Un caso sumamente Extremo Pudiera ser un solar Que tenemos En una buena Ubicación O por qué no Una casita En Jarabacoa De 300 metros Cuadrados Por qué no Nos reímos hermanos Pero sabemos Que hay personas Que se desvelan Y pierden el sueño Por asuntos Como estos Cuando hablamos De tesoros En la tierra Estamos hablando De este tipo De este tipo De cosas Hermano Y donde está El problema Son malas Esas cosas No No podemos Decir que son Malas En sí mismos Sin embargo Tienen un serio Problema Si tú Si tú Estás aquí En esta noche Tu tendencia Es acumular Atesorar Estas cosas Escucha esta palabra Incertidumbre Inseguridad Estos tesoros No son seguros ¿Por qué? Bueno vamos a empezar Por lo primero Si lo que te gusta Acumular Es tela Déjame decirte Que hay lo que se llama Polilla Que se la va a comer Y la va a desgastar Y va a perder su valor Si lo que tiendes Acumular Es metales preciosos Es decir Existe lo que se llama Óxido O herrumbre Si lo que tiendes Acumular Es pan Hay lo que se llama Mo O ciertos tipos De hongos Si lo que tiendes Acumular Son vehículos O carros Hay lo que se llama Accidentes Y a la lista Podemos agregar Termitas Huracanes Terremotos Erosiones ¿Qué queda? Señor predicador Hay un problema Las cosas Que a mí me gusta Acumular Ni cogen polilla Ni cogen óxido Si pero viene El segundo paso Hay lo que se llama Ladrones Y si tú eres dominicano Tú sabes de lo que hablo No quiero dar Una mala propaganda Pero es muy común En nuestro país Dice Donde ladrones Minan Y hurtan En aquellos tiempos Las paredes Eran de arcilla Y era muy fácil Para un ladrón Hacer un hoyo Minar Y poder sacar Aquellas cosas Que eran atesoradas Y usted dirá Fa otra vez Señor predicador Yo tengo Mi dinero Y mis posesiones En una bóveda Impenetrable No puede coger Polilla Ni óxido Ni ningún ladrón Puede entrar El banco El banco donde yo deposito Tiene una bóveda Que nadie puede penetrar La pregunta es ¿Quién te dijo a ti Que tiene que haber un ladrón Para que lo pierdas? ¿Conoces estas palabras? Crisis económica Quiebras Inflación Confiscación Agotamiento de recursos Déjame ponértelo De otra manera El banco donde tú guardas Tus posesiones Tiene un eslogan Que dice Sólido El último banco Que dijo eso Amado amigo Y hermano Ya no está con nosotros Al final Inseguridad Incertidumbre Y usted dirá Bueno pero es que Lo que yo tengo No puede ser atacado Ni por termitas Ni por óxido Ni en el banco Nadie se lo puede robar Es más Lo mío está Bien asegurado De modo que no se puede devaluar Si pero existe El tercer factor Que se llama Muerte No sé si lo estabas considerando Y aunque no sale del texto Hay un pasaje paralelo Que vamos a ver Más adelante Donde habla de un hombre Que hizo tesoros Para sí Y no para con Dios Y la noche en que murió Le dijeron Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Lo que has acumulado De quien va a ser Así que yo no estoy diciendo Que las cosas materiales Son malas en sí mismas Lo que quiero decir Que amado hermano Y amigo Es que son inciertas Porque Porque cuando no es La polilla Y el óxido Son los ladrones Y si no son los ladrones Entonces viene la muerte Y al final Lo que has atesorado Lo que has acumulado Para quien va Para quien va a quedar En contraste Tenemos los tesoros celestiales Haceos tesoros en el cielo Y aunque no hay una referencia Explícita A que es Yo creo De manera particular Que hay una referencia Dentro del contexto Específicamente En el versículo 2 Del capítulo 6 Un pasaje que ya se trató Dice así Cuando pues Deslimosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De ciertos digo Que ya tienen su recompensa Versículo 3 Más cuando tú Deslimosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que tu limosna Para que sea tu limosna En secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En lo público Creo Y voy a tratar De probar Durante el desarrollo Que los tesoros celestiales Que se mencionan Están íntimamente relacionados A la recompensa Que Dios da Aquel que usa su dinero Para la gloria de Dios Eso es lo que vamos a tratar De probar Así que no hay problema Con estos tesoros ¿Por qué? Porque la recompensa de Dios A diferencia de los tesoros terrenales No puede ser removida La recompensa de Dios Nunca termina La recompensa de Dios Siempre satisface No se pierde No puede ser arrebatada No puede ser destruida Por polilla ni orín No puede marchitarse Así que no hay problema Con los tesoros celestiales Y en conclusión Con relación a esto ¿Qué podemos decir? Voy a hacer eco De lo que decía Matthew Henry Notemos hermanos y amigos Que Jesús No quiere privarnos De nuestro tesoro Jesús quiere enseñarnos A hacer nuestro tesoro A hacer una inversión segura Él no dice No hagan tesoros Él dice No hagan tesoros En la tierra Donde todo es incierto Hagan tesoros En el cielo Por lo tanto Repito Su propósito No es privarnos De nuestro tesoro Sino enseñarnos A escoger El verdadero Tesoro Si escoges Si escoges lo terrenal Estás condenado A la decepción Porque lo vas a perder Si escoges lo celestial Hay gozo para ti Por una sencilla razón Lo que Dios promete Es incorruptible Es incontaminable Y es inmarchitable Así que aquí tienes Una acción Tiene que ver Todo con acumular O atesorar Tesoros Aquellas cosas Que entendemos Nos hacen felices Hay dos posibilidades O tesoros En la tierra O tesoros En los cielos Habiendo visto Las características De cada uno Y ahora viene Algo hermanos Sumamente importante Cómo La manera Cómo se hacen Tesoros En la tierra Y cómo se hacen Tesoros En los cielos Les voy a pedir Que me acompañen A cuatro pasajes Del Nuevo Testamento Que tratan Con esta misma Terminología Y vamos a sacar De allí La manera De cómo se hacen Tesoros En la tierra Y cómo se hacen Tesoros En los cielos El primero de ellos Lo tenemos En Marcos 10.21 Marcos 10.21 Recordando Recordando El contexto Tenemos Al joven Enrico Que se acerca A Jesús Y le dice Maestro Bueno Que haré Para heredar La vida eterna Y después Que tiene La osadía De decirle Al Señor Que él ha cumplido Todo eso Desde su juventud Jesús le dice Lo siguiente Versículo 21 Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Te falta Anda Vende Todo lo que tienes Y dalo Y dalo A los pobres Y que dice Y tendrás Que Que dice Tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Si vamos a trazar Un diagrama Acción Vende Todo lo que tienes Dalo A los pobres Y el resultado Es este Tendrás Tesoros En el cielo Señor Predicador Significa esto Que yo debo Vender Todo lo que tengo Para darle El dinero A los pobres Déjame decirte Lo de esta manera Significa Que no solamente Tu corazón Hermano Tus posesiones Le pertenecen Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Por lo tanto Si él las pide De ti Por amor Al reino Debes estar Dispuesto O dispuesta A rendirle A sus pies Eso es lo que Significa Más radical El texto No puede ser Algunos entienden Que aquí Es un mandato Particular Al joven rico Tengo problemas Con eso Porque Jesús Le dice A todos los hijos Del reino Que deben Hacer tesoros En el cielo Y aquí se nos dice Que una de las maneras Es siendo generosos Y dando Vendiendo lo que tenemos Dándolo a los pobres Aquellos necesitados Y el resultado Será Que tendremos Tesoros En el cielo Señor Predicador Un solo versículo Como que no me Conce Bueno pues Sigamos con la lista Lucas capítulo 12 Versículos 20 y 21 El caso De el rico Insensato Esto tiene lugar En una parábola Que Jesús Trae Precisamente Porque un hombre Viene Y le dice A Jesús Señor Dile a mi hermano Que parta la herencia Conmigo Y Jesús Introduce Esta parábola De un hombre De un hombre rico A quien Dios Había prosperado Y él decidió Derribar sus graneros Hacerlos más grandes Y acumular De una manera Egoísta Y le dijo A su alma Repósate Tienes muchos bienes Para muchos años Y oigan la respuesta Del Señor Versículos 20 y 21 Pero Dios Le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto Algunas traducciones Dicen Y lo que has acumulado De quien será Oigan la conclusión Así es El que hace Para así Que Tesoro Y no es rico Para con Dios Ahí está el concepto Esta es la triste Historia De un hombre Que hizo tesoros En la tierra Y en que consistió Que en vez de usar Sus Su dinero Y sus posesiones Para ayudar a otros De una manera egoísta Comenzó a acumular Y al final Lo que acumuló No se lo pudo llevar Porque como decía Un viejo merengue dominicano Las cajas de muertos No tienen bolsillo Es bueno que lo sepas Nada trajiste a este mundo Y nada vas a sacar de él Y este es un Ejemplo de eso Este rico Insensato Todo lo que acumuló De manera egoísta Se quedó De modo que En caso contrario Como se atesora En la tierra Acumulando de manera egoísta Para uno mismo Y no siendo generoso Y en el mismo contexto En el versículo 33 Miren conmigo Jesús ahora Hablándole a sus discípulos Les dice lo siguiente No temáis manada pequeña ¿Por qué? Porque a vuestro padre Le ha placido Daros el reino Por tanto Vended lo que poseéis Y dad limosna Pongan atención Esa palabra Dad limosna A sus bolsas Que no se envejecen ¿Cuál es la palabra que sigue? Tesoros En los cielos Que no se agote Donde ladrón no llega Ni polilla Destruye Una vez más ¿Cuál es la acción? Vendan sus posesiones Denlo a los pobres Y el resultado Tendrán bolsas Que no se agotan Tendrán tesoros En los cielos Donde ni la polilla Ni el orín Pueden destruir Y donde ladrones No pueden robar Uno más Primera Timoteo 6 17 al 19 Ahora damos un salto De los evangelios A las epístolas de Pablo Primera Timoteo 6 17 al 19 Miren el mismo concepto Dice a los ricos De este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza En las riquezas Las cuales son Inciertas Esa es la realidad Si no que pongan Su esperanza En el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las disfrutemos Y oigan ahora Que hagan bien Que sean ricos En buenas obras Dadivosos Generosos Y oigan el resultado Atesorando Para sí Buen fundamento Para lo porvenir Que echen mano De la vida eterna Hermanos Cuatro pasajes Y en los cuatro Se repite El mismo concepto De diferentes formas Como se atesora En la tierra Acumulando De manera egoísta Porque la esperanza Está puesta En lo terrenal Como se atesora En los cielos Dando a los necesitados Por amor a Jesús Por amor al reino Porque el es nuestra esperanza Y porque el es nuestro sumo bien Espero hermanos Que sea claro De estos textos Como siempre Se conecta La generosidad El dar por amor Al reino Dice Oigan como dice Jesús Vuelvo y repito A vuestro padre Le ha placido Daros el reino Todo es vuestro Por lo tanto No tengan temor Vendan sus posesiones Repártenlo entre los pobres Den a los necesitados Y saben cual será el resultado Tesoros en los cielos Y aquí quiero dar una nota La cual no temo decir Saldrá por internet Y espero que el mundo entero La escuche Lamentablemente Muchas personas Andan por ahí predicando Lo siguiente Ven a Jesús Y te vas a hacer rico Y eso va a impresionar al mundo Jesús dice que no Sabes lo que impresiona al mundo No ver que yo me hago rico Cuando vengo a Jesús El mundo se va a impresionar Cuando vea Que yo no tengo temor En desprenderme De mis posesiones Por amor a Jesús Eso si va a sorprender al mundo El Señor tenga misericordia Por muchos años El pueblo llamado evangélico Tanto acriticó al catolicismo Por las indulgencias Por vender perdón Por dinero Y ahora en muchos círculos Es el mismo error Que vendemos bendiciones Por dinero Como si la prosperidad Fuera un fin En sí mismo Hermanos Lo que más impresionará Al mundo es ver Que no tenemos temor De vender lo que poseemos De repartirlo entre los necesitados Por amor a Jesús Por amor al reino Así que en conclusión A este primer punto Con relación al deber Lo que se almacena De manera egoísta Puedes estar seguro Que se pierde Y lo que se comparte Generosamente Por amor a Jesús Produce tesoros En los cielos Esa es la enseñanza De esos cinco pasajes Que hemos visto Incluyendo el pasaje De esta noche Lo que se comparte Generosamente Por amor a Jesús Produce tesoros En el cielo Se cuenta de Un diácono En la historia De la iglesia Llamado Laurentino En una ocasión Un soldado romano Le dijo Enséñame tus tesoros Y el diácono Le dijo Venga a ver Le llevó a una habitación Llena de personas Enfermas Lleno de viudas Huérfanos Y necesitados Y le dijo He aquí los tesoros De la iglesia Porque es desprendiéndonos De nuestras posesiones Para ayudar A este tipo de personas Que nos asegura Acumular tesoros En los cielos Así que amado hermano Mientras Más sacrificada Y gozosamente Demos Por amor a Jesús Mayor gozo En el cielo Mayor gozo En el cielo Hay un texto Que tengo en mente Lucas 16 9 Dice lo siguiente Ganar amigos Por medio De las riquezas Injustas Para que Para que cuando Estas falten Os reciban En gloria Puedes imaginar Amado hermano Gozo mayor Que este El momento De tu muerte Cierras tus ojos En este mundo Los abres En gloria Ahí está Cristo Recibiéndote Y junto a Jesús Una serie de amigos Que le dicen A Jesús Jesús Esa persona Que está entrando Por la puerta Te amaba a ti Más que a sus bienes Hoy por qué Porque no tuvo Temor de usarlas Para ayudarme Por amor Por amor a ti Y para hacerme Ver con sus riquezas Que tú eres La verdadera riqueza Amados hermanos Esa es nuestra tarea Usar nuestras Posesiones Para que otros Puedan ver Que el verdadero Tesoro Es Jesús No lo material Cuán grande gozo Hermanos En el cielo Si hacemos Tesoros En los cielos Y no en la tierra Sin embargo Volviendo allá Al texto Donde iniciamos Mateo capítulo 6 Vamos a ver Que Jesús No solamente Da la dirección De hacer tesoros En la tierra En los cielos Y no en la tierra Sino que da Tres razones Particulares Por las cuales Hacer tesoros En los cielos Y no en la tierra Y la primera razón Es que La manera En que nosotros Usemos Nuestras posesiones Va a demostrar Donde está Nuestra verdadera Pasión Miren el versículo 21 Porque donde Este Vuestro tesoro Allí Estará También Vuestro Corazón La palabra Corazón Aquí Como ha señalado El teólogo León Morris Hace referencia A los afectos A las emociones A los deseos A las ambiciones Ahora escucha Estas preguntas Incisivas Amado hermano Que es lo que Más tu valoras Cuál es tu Más ardiente Anhelo Cuál es tu Ambición Cuál es tu Mayor gozo Y te hago Estas preguntas Amado hermano Porque al final Nuestra verdadera Pasión Nuestro verdadero Gozo Nuestra verdadera Ambición Va a demostrar Realmente O va a desembocar En hacer tesoros En los cielos O dicho de otra manera Eso se va a manifestar En la manera En que usamos Nuestras posesiones Si nuestra ambición Si nuestro más grande gozo Son las riquezas Terrenales El resultado será Vamos a acumular De manera egoísta Pero si nuestra ambición Y ardiente anhelo Es el de Pablo Magnificar a Cristo El resultado será Sencillo Dar de manera generosa Para que otros Por medio de nuestro dinero Y por medio de nuestras posesiones Puedan conocer A Jesús ¿Por qué? Porque al final Así como el girasol Se inclina al sol Nuestras acciones Se van a inclinar A aquel lugar Donde está nuestra Verdadera pasión Se va a inclinar A aquel lugar Donde nosotros Valoramos más O aquello que valoramos más Dime hermano Dime amigo ¿Qué consume tu tiempo? ¿Qué consume tus planes? ¿Qué consume tus sueños? ¿Tus esfuerzos? ¿Qué consume tus bienes? Y te voy a decir Donde estás atesorando ¿Por qué? Porque donde está Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Así que en primer lugar La manera en que usamos Nuestras posesiones Va a demostrar Donde está nuestra Verdadera pasión Nuestro corazón Nuestro corazón Pero hay una segunda razón Y es que La manera en que usemos Nuestras posesiones Va a demostrar Donde está Nuestro enfoque Nuestra cosmovisión Lean conmigo Los versículos 22 y 23 Dice La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz Que en ti hay Es tinieblas ¿Cuántas no serán Las mismas tinieblas? A través de muchos años He escuchado Predicadores Usar este texto Para hablar de la lujuria Y es cierto hermanos Vimos En el capítulo 5 Que cuando Vemos a una mujer Y la codiciamos Ya hemos cometido adulterio Pero este texto No tiene nada que ver Con adulterio O fornicación Noten que es un sándwich La lámpara Del ojo Del cuerpo Es el ojo Y eso se encuentra En el mismo medio De dos declaraciones No se hagan tesoros En la tierra Sino en los cielos Y abajo dice No se puede servir A Dios Y a las riquezas De modo que Cuando hablamos Hablamos del ojo Aquí De que hablamos Veamos primero La ilustración Se dice que El ojo Es la lámpara Del cuerpo En que sentido Bueno El ojo En un sentido Biológico Es quien provee Al cuerpo Iluminación Y dirección Por lo tanto Si nuestro ojo Está bien Todo nuestro cuerpo Tendrá dirección Pero por otro lado Si nuestros ojos Están mal Pregúntenle a Ronnie A Lourdes Y a todos los que Tenemos aquí Que trabajan Con el ojo No importa Cuánto sol haya Siempre va a haber Confusión Nunca habrá dirección Y tengo en mente Una porción De la película Rocky Rocky 4 Ustedes la vieron Cuando Rocky Va a Rusia A pelear A pelear con un ruso Que topa aquí arriba El hombre Había confusión En su mente Porque su visión Estaba nublada Él le dijo A su entrenador Es que yo veo A tres oponentes Y el oponente Le dijo Pues mire Enfócate en el del medio Y dale a ese Y eso es lo que sucede Hermanos Cuando nuestros ojos No están enfocados Habrá confusión Y eso se pasa Al plano espiritual Cuando hablamos Del ojo En sentido espiritual Estamos hablando De nuestro entendimiento Donde está enfocado Nuestro ojo espiritual Donde está enfocada Nuestra cosmovisión En las cosas De este mundo O en Jesús Porque lo pregunto Porque al final El hacer tesoros En la tierra O en los cielos Va a defender En que yo estoy Enfocado Por lo tanto El ojo malo En el texto ¿Cuál es? El ojo que se enfoca En las posesiones Y no estoy diciendo Que sean malas Acuérdense el contexto Se enfoca En las posesiones Como su tesoro El ojo bueno Es aquel que enfoca A Jesús Y a su reino Como el mayor tesoro Y no me sorprende Que en la literatura Rabínica Ojo malo Es sinónimo De tacañería Y ojo bueno Es sinónimo De generosidad No me sorprende Porque de eso Es que Jesús Está hablando Si mi cosmovisión Está enfocando A Jesús Como mi mayor bien El resultado Será dar De manera generosa Si en mi cosmovisión Yo enfoco Las posesiones Terrenales Como mi mayor tesoro El resultado Será Como dicen aquí Tacañería Mezquinería O acumular De manera Egoísta Así que hermanos Nuestro deber Es poner Nuestros ojos En las cosas De arriba No en las cosas Terrenales Dime Donde está Tu enfoque Y yo te voy A decir Donde estás Haciendo Tesoros Y es por esto Hermanos Mis amados Hermanos Que necesitamos Un enfoque Correcto De la vida Presente Y de la vida Venidera Esta mañana El pastor Newton Decía Que una de las Más grandes Luchas De los jóvenes Obviamente Él hablaba De los jóvenes En sentido espiritual Es la codicia Y así lo es Hermanos Y él decía Que lo que Dios Utiliza Para fortalecer A los jóvenes En la fe Para vencer El ataque Del materialismo Y de la codicia Es la palabra Solamente la Biblia Puede dar A nuestra visión Un correcto enfoque Jesús Por medio De su palabra En esta noche Nos está diciendo Que nuestra visión Debe estar enfocada En él Y en el reino No en lo material Y al final En que yo estoy enfocado Se va a mostrar En como yo uso Mis posesiones Amados padres Le estás enseñando A tus hijos Un correcto enfoque Le estás enseñando Que más importante Que sembrar Para esta vida Lo más importante Es sembrar Para la eternidad Amados hijos Escuchen esto Jesús dice Que en el cielo Tú no vas a ejercer Ni la arquitectura Ni el doctorado Ni que seas dentista Jesús no va a necesitar De eso En el cielo Lo más importante Es sembrar Para la eternidad Y voy a decir algo Te voy a decir algo Amado joven e hijo Que posiblemente Moleste a muchos padres Me voy a buscar Serios problemas Yo no te deseo Amado joven Lo que tus padres Pudieran desear Para ti ¿Cómo? Me voy a meter En problemas Pudiera ser Que tus padres Deseen para ti Paz y prosperidad Y comodidad En esta vida No es lo que deseo Para ti ¿Sabe lo que deseo? Que si el Señor Te pide tus posesiones Las pongas Todas a sus pies Y vayas Y levantes Una bandera de Cristo Donde nadie La ha levantado Aunque te cueste la vida ¿Sabes qué? Nos veremos en el cielo Ven paz Hermano Entonces dejo mi carrera No, no estoy diciendo eso Estoy diciendo Que si Jesús Te está llamando a hacerlo Mi petición para ti es No estorbes ese llamamiento Padre Ten mucho cuidado Si tu hijo Te dice a ti Se engancha una mochila Y te dice Ya yo estoy convencido Dios me ha mostrado Que quiere que yo Deje todo Para ir a las misiones En vez de ponerle obstáculo Ábrele la puerta Con la esperanza De que se verán En el cielo Y que Él está acumulando En los cielos No en la tierra Posiblemente me busque Problemas con eso Pero no soy el primero Que lo he dicho Ni el primero Que me busco problemas Para eso Pero desde lo más profundo De mi corazón Es lo que deseo para ti Amado joven No siembres para esta vida Siembra para la eternidad Y para eso necesitas Un correcto enfoque De esta vida Y un correcto enfoque De la vida venidera Pero hay una tercera razón Y es que La manera En que tú uses Tus posesiones Amado hermano Va a demostrar Donde está tu lealtad Mira el versículo 24 Conmigo Ninguno puede servir A dos señores Porque o aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas La palabra clave Aquí es la palabra Señores Es la palabra Curios O kirios En griego Lo cual denota Una absoluta propiedad La palabra Señores En el contexto Donde se está usando Indica Una persona Que tiene Absoluta propiedad Sobre alguien Es posible Que una persona Tenga dos jefes Pero es imposible Que una persona Tenga dos señores En el sentido En que se está usando En el texto ¿Y por qué? Porque a la hora En que estos dos señores Que difieren En su enfoque De la vida Den una orden El esclavo O el siervo Va a terminar Inclinándose Por uno de los dos Por uno de los dos Va a escoger a uno Por encima del otro Ahí se va a demostrar A quien le es leal A cual de los dos Y en sentido espiritual Amados hermanos Y amigos A través de los años A través de la historia Y de las culturas Las posesiones Han representado La alternativa A Dios Como el tesoro En el corazón Como aquello Que las personas Tienden A atesorar O acumular Aquello que tiende A agarrar A las personas Y hacerlas Sus servidores Pero la realidad Es que en el corazón Hay un solo trono Es imposible Que en ese trono Pueda sentarse Jesús Y las riquezas O se sienta Jesús O se sientan Las riquezas Hermano Como yo sé Quien está sentado La manera En que uses Tus riquezas Y tu actitud Hacia las riquezas Va a demostrar Quien está sentado En el trono De tu corazón Y usted dirá Hermano Aquí dice No se puede servir A Dios Y a las riquezas Como se sirve A las riquezas Porque son un poco Extraño El concepto Bueno A las riquezas No se les sirve De esta manera Pongo aquí Una papeleta De cien pesos Y yo me le arrodillo Y le hago reverencia Y le traigo cosas Como si el dinero Necesitara Esa no es la manera La manera de servir Al dinero Es Yo hacer que mi vida Gire alrededor Del dinero De tal manera Que todo En mi vida Depende de él Es darle el honor Al dinero De esa manera Se sirve a Dios De la misma manera Simplemente Que en vez del dinero Está Dios Como se sirve a Dios Construyendo mi vida Alrededor de él De tal manera Que yo reconozco Que todo lo que yo tengo Todo lo que yo soy Depende de Dios Y no del dinero Que mi benefactor Supremo es Dios Y no el dinero De modo que estamos hablando En última instancia De adoración Solamente se puede Adorar A un solo Señor O adoramos a Dios O adoramos a mamón O las riquezas Dime a quien tu sirves Y yo te voy a decir Donde estas Atesorando Así que amados hermanos Hemos visto esta noche Una dirección Muy clara Y muy radical De Jesús Atesoren Acumulen Pero no acumulen Tesoros terrenales Que son inciertos Acumulen Hagan tesoros En los cielos Y como se hace eso Bueno No acumulando Cosas terrenales De manera egoísta Sino usando Nuestras posesiones Poniéndolas a los pies Del Rey Que es Jesús Y usarlas Para que otros Conozcan al verdadero Rey Que es Jesucristo Siendo dadivosos Siendo generosos Con lo que Dios Con lo que Dios Nos da Y por que hacerlo Número uno Porque la forma En que yo uso Mis posesiones Va a demostrar Número uno Donde esta mi verdadera Pasión o corazón Número dos Va a demostrar Donde esta mi visión O mi enfoque espiritual Número tres Va a demostrar Donde esta mi verdadera Lealtad Si en Dios O en las riquezas Oh amado hermano Tengo palabras Para ti A manera de aplicación Puedes decir A todo pulmón Aleluya Porque tienes a Jesús Y sabes que No necesitas nada más Que a Él Puedes perder tu carro Puedes perder tu casa Puedes perder tu finca O tu Cualquier posesión Que tengas Pero nadie Te podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Por lo tanto Libérate del temor Y comienza a dar De manera libre De manera generosa Para la gloria de Dios Y el bien de otros De tal manera Que otros puedan ver A través de ti Y a través de tus riquezas Que Jesús Es la verdadera riqueza Y no el dinero Así que amados hermanos Liberemos De ese temor Aleluya Tenemos a Jesús No necesitamos A nada más Tenerlo todo Y no tenerlo a Él Es tener nada Lo tienes a Él Y no tienes nada Lo tienes todo Porque nuestra vida Está escondida En Cristo Y aquí Me quito el sombrero Aunque toda la vida Toda la gloria Le pertenece a Dios Me quito el sombrero Al pensar en ciertas personas En nuestra iglesia Que a lo largo De sus vidas cristianas No han tenido Ningún temor De dar 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 De manera generosa Para que otros En necesidad Puedan ver Que Jesús Es el tesoro Me quito el sombrero Delante de esas personas El Señor te bendiga Y nos ayude a nosotros A los que tenemos Problemas De tacañería O de dar De manera generosa Aprender de ti Por eso estamos En el mismo cuerpo Para estimularnos Unos a otros Al amor Y a las buenas obras Y a ti Amado amigo Déjame decirte algo Si tú juzgas A Jesús Por nuestro Mediocre ejemplo De cómo usamos Las riquezas Yo estoy seguro Que la visión Que tendrás De Jesús Será un Jesús Mediocre Pero déjame decirte Número uno Perdónanos Perdónanos Pero quien ha fallado No es Jesús Sino nosotros Jesús No es un Jesús Mediocre Él es un Jesús Glorioso Él es todo Cuanto tú necesitas Él es el sumo Bien de tu alma Todo lo que tu mente Corazón y voluntad Necesitan Para estar saciadas Están en Jesús No en las posesiones Así que olvídate Del mal ejemplo Que hemos dado Y enfócate En Jesús Porque Él Nunca te va a fallar Nosotros sí Pero Él no Así que yo te ruego En esta noche Que tú Dobles tus rodillas Ante el verdadero tesoro Que dobles tus rodillas Ante el verdadero Rey de Reyes Y Señor de Señores El Señor Jesucristo Abrázale Con todo tu corazón Mente Alma Fuerzas Abraza su sacrificio Perfecto en la cruz Por nuestros pecados Y confiesa Y confiesa con tus labios Y no solamente Con tus labios Con tu vida Y con tus posesiones Que Él es el sumo Bien de tu alma Confiesa que Él es el Señor Para gloria del Padre Y de aquí Para el cielo El Señor Les bendiga Vamos a orar Oh Señor Nos humillamos Ante tu palabra Confesamos que Ella es un espejo Donde podemos Ver nuestra maldad Ella es una espada De doble filo Que penetra Hasta lo profundo Del corazón Te rogamos Que nos perdones Porque en muchas ocasiones Nuestro corazón Ha estado muy mal ubicado Nuestra visión Ha estado desenfocada Y no hemos sido leales A ti Oh Señor Y por esa razón No hemos usado Nuestras posesiones Como nuestro Señor Jesucristo Nos dijo Perdónanos Oh Padre Y eleva nuestras miradas A la cruz Ver a Jesús Muriendo por nuestros pecados Y que la cruz De Jesucristo Nos levante Del suelo De tal manera Que podamos levantarnos Sin temor Para utilizar Nuestras posesiones Y nuestros corazones Para el bien de otros Para que en eso Ellos puedan ver Que Jesús Es el verdadero tesoro Oh Señor Enfoca nuestra visión Espiritual Hacia ti Que nuestra mayor Ambición No sea Que comeremos O que beberemos Que nuestra mayor Ambición Sea Jesús Y su bendito reino Oh Padre Y por aquellos Que nos han acompañado En esta noche Y que no te conocen Abre sus ojos Oh Padre Déjales ver Que lo que ellos Están atesorando En esta vida No es más Que un espejismo Lo ven ahora Pero en un momento Se desvanecerá Que solamente En ti Tenemos una riqueza Eterna Que ladrones No pueden robar Ni polilla Ni orín Pueden corromper Oh Señor Te pedimos Que esa esperanza Bienaventurada Que tenemos Nos ayude Oh Padre A vivir en este siglo De una manera Sobria Justa Y piadosa Que tu enfoques Nuestros ojos En la eternidad Que tu enfoques Nuestros ojos En el mundo venidero De tal manera Que podamos hacer Más cosas Por el mundo presente Para la gloria tuya Para que cuando el mundo Vea nuestras buenas obras Te glorifique a ti Nuestro Padre Que estás en los cielos A quien te damos La gloria La honra Y el honor En los méritos De Jesucristo En esta noche Amén